A propósito de que el próximo 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer, el pastor Augusto Marenco del Ministerio Apostolar Cristiano llama a proteger la vida e integridad de las féminas. Y creo que hay que dar mensajes sumamente valiosos e importantes en cuanto a valorar a la mujer como ese ser que hay que respetar, que hay que cuidar, que hay que valorar, porque la mujer está presente en todo, la mujer está decidiendo, la mujer está marcando la pauta en la sociedad. Y cuando vemos esos casos de femicidios, femicidios, parricidios, porque antes de que mates a una madre, matas a una mujer. Antes de que mates a una, maltrates a una abuelita, estás maltratando a una mujer. Y si le quitas la vida o golpeas psicológica, física o verbalmente a una mujer, es como que te estés golpeando a ti mismo, cuando tenemos conciencia del valor de la mujer. El pastor manifiesta que desde las iglesias se está llevando el mensaje de protección a las mujeres. Creo que una de las cosas que estamos haciendo es cambiar esa perspectiva, esa mentalidad. Normalmente se ha dicho que dentro de las iglesias o los evangélicos se mata el valor de la mujer. A veces se cree que la mujer se mira en la religión del cristianismo como un ser inferior al hombre. Entonces yo creo que Jesús reivindicó el papel de la mujer. Yo veo al lado de Jesús a muchas mujeres que estuvieron con él en los momentos más difíciles. No lo abandonaron. Entonces el evangelio no solamente te reivindica el valor de ese ser especial como es la mujer, sino que también te lo ubica en una posición que no permite la discriminación, el rechazo, mucho menos el maltrato a la mujer. Noticias 12, Honduriña, Ortiz.